Baila, 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 el rúdico, el sur que viene con todos los fans internacionales y de la patricia. Añadito, Córdoba, sentimiento. Para los enamorados, Huayco Pumbo, ¿dónde estás, Huayco Pumbo? Los primeros de terminar, ¿dónde estás, San Martín, San Pedro López? Te prometí, no te voy a olvidar, cuando has querido, yo te supe dar. No te voy a olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. Hoy te llorará, llorará por tu capricho, si no sé, que es a mí, hay que querer. No te voy a olvidar, ser feliz conmigo como otro. No eres conmigo, pero no siento el amor. Buenas noches, enamorados, buena noche, enamorados. Y los despechados por apoyos. Si no es el lleno, si no es el lleno, por esa mala mujer, por esa mala mujer, con ese perdón, y se ha vuelto a ver ver si no. Si no es el lleno, si no es el lleno, si no es la mala mujer, con ese perdón, y se ha vuelto a ver si no. ¡Vamos y se callamos todos! Llorar, llorar, llorarás por tus caprichos Y yo sé que es a mí, a quien lloré Llorar, 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 llorar Y yo sé que es mí, a quien lloré Sí, el amor, sí, el amor Hoy está viviendo niños de San Cali ¡Cancalí con cariño! Con ustedes San Cali Huachiquero de Guayacupo Moranchos, Quiruga Con el sal de la gente de Fender Sound con cariño Y la gente de Ibarra presentes aquí Rubio Campa ¡Vamos Mariso! 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 no sé, quién sabe a quién te leo el mundo conmigo como soy, amor conmigo conmigo en amor Amalasta 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 Cinturito Cinturito Y a vista Guapo Pumbo Presente Amal Propuesta Cinturito En tu ni vamos. Te perdido, te perdido olvidar. Solo de vida, oye tu estupidad. Solo de vida, oye tu estupidad. El baile, ya está, ya está. irás como otro para mirar Llorarás Llorarás por tu capricho Si yo no sé que yo no me hay que querer Aún no sonar ser feliz contigo no traerá ser feliz contigo no traerá un amor sin un amor sin el amor Llorarás los que conocieron el amor de mala manera levante la mano y los que están despechados por esa razón lo siento, lo están tomando se han tomado se han tomado se han tomado los hombres por ellos ¿no es cierto? por ellos que más pague ¿no es cierto? aunque se vuelva con el otro se fue y no vamos a ver mejor que se vaya a poner a otro lado ¿no es cierto? por eso lo siento que no vuelva que no vuelvan que no vuelvan que no vuelvan que no vuelvan No es verdad o no es verdad, oígame, Bayron, saludos, pones a los campeones, pones a los campeones, pones a los campeones, ya me canso y no les veo, vean, solo dos, tres, ya se han ido, por esta los vicecampeones de esta noche, San Martín, donde te encuentras, ahí está, Ramos, con todos cariños, somos la Runa Maros Internacional, y ahora Patricia, Juanita Pórmula, Argentina, para que no vienes, la gente viva de Huachiquero, Guayacapujo, San Marín, San Pedro Huatras, Piroma, Contagachis, oye. Bueno, compañeros, que necesitas los campeones, y tenemos campeones, ¿dónde están los campeones? Vamos a ser precita. ¡Vamos 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 a ver a los campeones! ¡A el Centro Nacional de Baratela! ¡De posiciones de equipo! ¡Díganos, por favor, para saludarles! ¡Eso! ¡Para los vicecampeones! ¡Vamos a ver a los vicecampeones! ¡Malo arriba, vicecampeones! ¡A la gente Huachiquero! ¡Sector Huendopumbo! ¡A la gente de Tamparín! ¡A la gente de Canela! ¡A la gente de todos los quirogas! ¡A la gente de Canela! ¡Vamos, chau! ¡A la gente de Canela! ¡A la gente de Canela! ¡A la gente de Canela! No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!